Sailor Mercury, Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Moon, Sailor Moon, con Sailor Moon Sailor Moon Eterna, la película, estrenos exclusivos son en Japón en septiembre de 2020 Sailor Moon Super Easy La película, el agujero negro de los sueños La película, el agujero negro de los sueños Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo ser Un calidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Destillos mil de la constelación, cuando uno uno y me pregunto por el destino de mi amor Villa román secreto Sé que el milagro se da, es el milagro del amor La nada sigue intentando, lo lograrás Arriesgando todo, lo puedes lograr La T, la T, es tu corazón En la adolescencia, si siempre En la adolescencia, cambiar la visión del amor